¿Qué onda, banda? Les saluda Rameca Benaz y pues bueno, señores, continuamos con el World Truck de Hitman Absolution. Vamos a ver qué tal nos va en estos episodios, señores. Estamos justamente aquí, en esta parte del edificio incendiado, cabrón. Vamos a intentar escapar sin morir. A ver, aquí hay una ventanita abierta. Saben que las ventanas son las mejores amigas, son las mejores puertas para este individuo, cabrón. ¡Sálmeme! ¡Esto no puede ser, verdad! ¡No, perra! ¡Dejen de apuntarme con su lucecita marciana, güey! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡A la puta, no mames! ¡El mundo sube bien encima! ¡Módanse, perra! ¿Visiblemente armado? ¿Quién, yo? ¡Ah, si traigo un cuchillo, güey! ¡A la puñalí, cabrón! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Puta! ¡Aquí vienen soldaditos! ¡Hora, hijo de tu chingada madre! ¡Guárdame este cuchillo ese! ¡Guárdame este cuchillo en tu cuerpo ese! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Que no nos reconozcan! ¡Guárdale el cuchillo! ¡Guárdalo, guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Ya! ¡Ándale! ¡Guardadito! ¡Guardadito, fansa! ¡Tengo que ir para acá, güey! ¡A ver! ¡Cómo madre corra! ¡Ya se me olvidó! ¡Ah, sí! ¡Romper puertas! ¡Todo en el tejado! ¡Todo en el tejado! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Dice disparo por instinto 1! ¡No desbloqueado, bla, 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 bla! ¡Vamos a bajar de aquí! ¡Eh! ¡Escapa de la biblioteca! ¡Ok! ¡Pero hay que intentar escapar sin hacer ruido! Lo que no sé es que son esos puntos amarillos que se ven ahí, güey. Que aparecen y desaparecen. No entiendo qué madre es lo que son. Sinceramente. Bueno, a ver. Ahí hay objetos que podrían ayudarme. Bueno. A ver, a ver. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, cabrón. Por aquí dice presiona RB. Ajá. RB me presiona en círculo. Digo, en un cima de interrogación. Ah, ok. Ya, 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 ya. El RB es con el que puse la mira esa... Este... Ni me acuerdo cómo madre se llama acá. Bajar. Ándale, en silencio. ¿Cómo me pego aquí, güey? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo madre me vieron? A ver. Vamos a... Puta, no tengo la... La cuerda de piano, cabrón. Voy a tener que apuñalearlo. Joder. ¿Dónde diablos te has metido? Para acá, cabrón. Puta madre. No, espérate, espérate, espérate. No, no, idiota. Arrastrar, arrastrar, arrastrar. Vámonos, vente. ¿Y ahora qué? Oh, mierda. Disfrazarse. Muy bien. Guardamos el cuchillo. Y... Párate, párate. Ándale. Vamos a caminar como si nada. Ah, na, 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 na. Bueno. Tampoco hay que ser tan... Cínicos, desvergonzados, güey. Pasarnos por enfrente de todo el mundo, cabrón. Como si fuera mi pinche casa, pues. Hay que disimular. Ándale. Ándale, ándale, ándale. Muy bien, ya estamos llegando. A ver, aquí hay que hacernos pendejos un rato. Adiós, compadre. Nos vemos. Mierda, mierda, mierda. Por poco y me descubren. Y... A la puta. A huevos, cabrón. Logré entrar sin hacer ruido. ¡Yupi! ¿Será que es para arriba? Ah, puta madre. Genial. Genial. O sea, ¿cómo puta madre subo, güey? A ver, el objetivo sí está arriba, ¿no? Sí, güey. ¿De qué es arriba? Es arriba. Eso que ni qué. El pedo está en que no sé cómo madre subir. Miren, esa cadena se ve sospechosa ahí, ¿eh? ¿Será que he de tener que saltar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si bajamos un poco y subimos más tarde, ¿no será? A ver. Vamos a intentar bajar. No, güey, no, güey. Pinches rejas, cabrón. Definitivamente no es para acá. Entonces tiene que ser para arriba. A la de a huevos. Ni siquiera me puedo aventar, güey. Así como para decir, no, que ya no quiero vivir, güey. Me quiero suicidar. Adiós, mundo cruel. Nada, nada, nada. No, pero es que ahí está cerrado hasta con tablas, güey. No mames. Ándale, ándale. Eso es todo. Muy bien. Ya decía yo que de alguna manera tenía que ver. Trepamos. Hay que seguir trepando. A ver. ¿Por dónde? Ah, por acá. No hay que trepar. Hay que pasarse por este palo. Dejar caer la lámpara, ¿para qué? ¿Qué ganaría yo con esto? A ver. No, no ganaría nada, güey. De hecho, solamente haría ruido. Así que olvídalo, cabrón. Mejor paso así como si nada. Hay que bajar. Hay que bajar. Mierda, 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 mierda. Pinche helicóptero de mierda. Jódete, jódete. Haz como... Hazte pendejo, cabrón. Hazte pendejo. Hazte pendejo un buen rato ese. Mierda, el helicóptero me ve. Hola, helicóptero. Miren, yo soy un guardia como todos los que están aquí. La verga. No puedo hacer un pendejo más tiempo. Hazte pendejo, cabrón. Ay, maldito helicóptero, güey. Por poco y me ve. Pásale, 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 pásale. Pasa usted, señor. Mierda, ya me detectaron. Ya me detectaron. Entonces hay que correr. El sospechoso va hacia vosotros. El sospechoso va hacia vosotros. Joder, tío. ¿Qué onda? Guárdame este fierro ese. Ah, no, si no tengo fierro. Vente para acá. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me detectaron, güey. Vamos a disfrazarnos de este cabrón a ver qué pedo. Es lo mismo, güey. Es el mismo pinche disfraz. Ahora. Referente al arma. De la mierda, cabrón. Esperaos, putos. Recarga, cabrón. Ah, es que no tengo más balas en el cargador. Jódanse entonces. No mamen. No mamen. En las nalgas, papá. Pantla, venga. A ver, vamos a disfrazarnos de este cabronazo. Agarramos esto. Ándale. Ándale, este sí tiene varias balas. Es menos poderoso, pero eso vale madre. Lo que necesito es balas, no potencia de juego. Y por troya. Salte, cabrón. Salte. No ruede este verga, güey. Muy bien. Estamos a salvo, por fin. Cambiar navaja por cuchillo. Nah, pues la pinche navajita está bien, cabrón. A ver, a ver. Ojalá que no me hagan nada malo. Solo soy un guardia de seguridad e indefenso, hermanos. Primeros auxilios. Ah, miren. Muy bien. Básicamente no lo necesitaba ya, porque ya se me había llenado la madre esta. Mierda, 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 mierda. Este pendejo un rato. Este pendejo. Evita a la policía. Puta, un planteo de marihuana, güey. ¿Dónde está el objetivo? Allá. Joder. Aquí no puedo pasar. Tengo que pasar a huevos por aquí, güey. Muy bien. Lo bueno es que esta gente no está enterada de quién soy. A pesar de que ya me habían descubierto el disfraz. ¿Dónde se? Mierda, mierda. Tengo que hacerme pendejo, güey. Pasar por acá. Ahí está. A ver qué podemos encontrar por acá. Abrimos. Una tina. Otro guardia. Lo voy a puñalar, es de vato. Mi pedo, compadre. Bien, un arma. Ah, es que es para una doble arma. Ok, perfecto. Vamos a agarrar, pues, la doble. La versión doble para romper madre. Cambiar navaja por destornillador. No, con la navajilla estoy bien. Bueno, el objetivo, o sea, la puerta a la que tengo que entrar está cubierta por cuatro guardias, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? No, no encuentro qué es lo que tendría que hacer en este caso. Miren. A ver. No hay algo que me diga. O sea, no hay ningún punto de ayuda. Vamos para el otro lado a ver qué encontramos. Guarda las armas, cabrón. Y si, tengo prisa. Adiós. Estamos aquí. Cambiar navaja por destornillador. No, gracias. No puedo matar a ese civil. ¿Qué tal y no lo mato? A ver. Vamos nada más a dejarlo inconsciente. No lo voy a matar. A ver si me he visto de civil. ¿Qué me va a pasar? Ay, no me puedo cambiar, güey. No, pues de nada me sirvió. Mi intención era dejarlo inconsciente para vestirme como civil, güey. Y poder pasar por ese elevador. No, 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 no. A ver. Tiene que haber algún truco por aquí, güey. A ver. Aquí hay algo. ¿Qué es esto para empezar? Dice cambiar navaja por cachimba. Poner música. Tal vez con esto venga esta gente. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Puta madre. ¿Vieron a ese verga ir tirado en el suelo, güey? Mierda, mierda, mierda. A ver. Puta hay uno ahí afuera de la puerta. Hay otros acá. Chingao, cabrón. Y si les doy un tiro instintivo, no, porque van a escuchar los plomazos. No tengo silenciador. No lo veo. Si los mato, güey, van a escuchar los tiros y van a venir todos los demás guardias. Me da la sensación de que conozco a Sergio. ¿Qué onda ese? Yo me hago pendejo un rato. Vamos para acá. Llamar ascensor. Ahí está. Ábrete. Métete. Métete. ¿Por qué se trabó? Ah, ok. Era una secuencia de video. Y así de fácil, así de sencillo, señores, eh. Increíble. Ramé cadenas pasando estas misiones sin alertar a nadie. Guau. Eso definitivamente es difícil de creer. DDC. Sí, porque normalmente yo... Y... Y...